¿Qué tal amigos? En esta ocasión quiero compartirles un pequeño caso que me acaban de traer con esta camioneta, es una Honda CR-V Bueno, el caso es el siguiente, el cliente me lo ha traído porque tiene un pequeño problema, tiene un fallón, el carro está inestable y burbujea el depósito auxiliar del agua, entonces tiende a estar burbujeando por lo general y le consume el agua, porque dice, bueno en este caso pues debería ser refrigerante, pero ellos le han mantenido agua Esto burbujea y cuando él lo va a revisar al siguiente día está totalmente vacío el sistema No sabe por qué, entonces dice que no ve ninguna gota y el motor está inestable, dice que ya lo escanearon Reportaron de que era el cilindro número 4 el que tenía problema Donde a nosotros pues solucionar ese problema, vamos a tratar de hacerlo breve y de la forma más profesional En este caso pues nos preguntamos que tenemos que empezar haciendo, si revisando cuál es el problema de la fuga Cuál es el problema del fallón, porque puede ser relacionado, entonces creo en base a mi experiencia De que lo inicial sería revisando el fallo, revisando el fallo porque podríamos tener un problema de empaque de culata Entonces si hubiera un problema de empaque de culata, nos vamos a dar cuenta si tenemos alguna fuga de cilindro Vamos a hacer una prueba de estanqueidad y así sucesivamente les voy explicando ahorita paso a paso que vamos a hacer Pero vamos a verificar si verdaderamente el fallo está en ese cilindro como el cliente lo ha indicado Porque a veces sucede que no es así, si nos dejamos llevar podemos abrir y vamos a poner escáner y vamos a ver el problema La inestabilidad del carro Bueno, entonces vamos a escanearlo Vamos a poner el switch y vamos a ver que es lo que nos dicen los códigos de falla Hoy vamos a ver los códigos permanentes que tenemos, tenemos dos códigos acá guardados El primero es el P2138 que hace alusión a un problema en el sistema de aceleración Que bien puede ser el pedal de aceleración o el cuerpo de aceleración Está interesante este código, puede que tenga algo que darnos de información con respecto al fallo Y tenemos el P0304 Sin embargo no tengo ningún reporte del cliente que tenga problemas con aceleración Lo voy a tener en stand-by por el momento y nos vamos a enfocar en el P0304 No lo vamos a descartar porque puede ser de mucha utilidad para nosotros saber por qué se causó este código Pero vamos a enfocarnos en el fallo Vamos a hacer la prueba en los datos para verificar si verdaderamente hay un fallo en el cilindro número 4 Y si únicamente hay un fallo en el cilindro número 4 o si no hay en algo otro Vamos a ir aquí a los datos Esto es básico, algunos equipos o algunos equipos de diagnóstico Como por ejemplo esta pequeña interfaz no tienen esta opción Así que si nosotros tenemos un equipo de estos que nos permiten hacerlo Hagámoslo, no nos vamos a andar haciendo tanta vuelta Haciendo cambios y tocando cosas allá afuera Si podemos verificarlo, esto nos va a ser de mucha utilidad Y para los que tengan acceso a poder tener un equipo de estos, pues excelente Hay otros equipos, no precisamente este, este es el Modis Ultra de Snapdragon que yo tengo Pero pues hay muchos otros equipos que tienen estos tipos de funcionalidades Y hay que aprovecharlo Yo siempre he dicho que para el tipo de trabajo que nosotros tenemos Pues tenemos que invertir Tenemos que Tener a la mano los mejores equipos para pues brindar sobre todo pues el mejor servicio Entonces acá está lo que les menciono Acá yo puedo ver Ya hice este tipo de prueba en otra camioneta En una RAV4 hace un tiempo Hice un videito por acá se los voy a dejar arriba en una tarjetita Pueden verlo Vamos a ver El conteo De los Misfires De las fallas que hay en cada uno de los cilindros Entonces acá vamos a ver la gráfica Y vamos a ver acá Los valores que nos va a arrojar Entonces vamos a arrancar el carro Ok Si se dan cuenta ahí de inicio Ya me arrojó acá un valor Ahí está El motor está temblando bastante La verdad Miren nada más Cuántos Misfires sube acá Es una falla tremenda la que tiene este motor Acá no hay en el cilindro número 1 El 2 y el 3 No hay En el 4 si hay Miren esto es exagerado Es bastante exagerado La verdad He visto otros carros Otros fallos Y no se levantan tanto Máxime en ralenti Verdad Me han dicho que al conectarlo se percibe más Es decir al ponerlo en retroceso Vamos a poner en retroceso Y ojo Vaya que se siente bastante El fallo Miren nada más Cuánto O cómo tiembla Les voy a mostrar allá afuera Miren nada más Tal vez Por la estabilidad de la cámara No se logra percibir mucho Pero chequen mi mano Chequen mi mano Cómo se mueve Miren Entonces me dice que es el cilindro Número 4 De acuerdo Entonces Verdaderamente el fallo está acá Entonces vamos a hacer una revisión Vamos a apagar el carro Miren nada más Hasta dónde está esto Esta falla es exagerada Pero qué más puede ser Vamos a diagnosticarlo Vamos a ver qué pasa acá Vamos a apagar acá Y vamos a salirnos de esta opción Vamos a poner esto por acá Bien Hemos sacado la bobina Y la bujía del cilindro número 4 Estaba observándola Y la verdad pues no se ve rajada por ninguna parte esta bobina Y bueno Ahora la candela Si se le ve un poco de hollín en la punta Esto se debe pues claramente a una mala combustión Probablemente no está rajando una buena chispa Puede ser la bobina Puede ser la candela En este caso vamos a limpiar la candela Y ya una vez limpia Y pues sin hollín en la punta Lo vamos a instalar en el cilindro número 4 Siempre Lo que vamos a hacer es cambiar de posición las bobinas Vamos a dejarla en el 4 La vamos a poner en el cilindro número 1 Y la del 1 en el número 4 Entonces ese es el cambio que vamos a realizar Vamos a cambiarle de posición Porque nos va a ayudar para determinar Si la bobina es la que nos está provocando el fallo Entonces vamos a ir adentro al escáner Y vamos a verificar si el fallo se nos ha movido de posición La ventaja de tener este equipo Porque no tenemos que esperar demasiado tiempo A modo de que se nos guarde un nuevo código Ya que al cambiar las bobinas de posición Obviamente vamos a ver el conteo de Smithfire Y vamos a saber en qué cilindro se está dando Entonces vamos a verlo Vamos a checar a ver si hay un cambio Muy bien Vamos a recordar entonces el mismo método O la misma acción que tuvimos en la RAP4 Que les acabo de mencionar Vamos a ver los códigos Porque es importante que sepamos Qué códigos tenemos presentes En la computadora En este momento que hicimos el cambio Por supuesto tenemos que arrancar el vehículo Y para poder revisar Qué códigos se nos han anexado Solo que quiero hacer una salvedad acá Es de que casi siempre que yo hago estos cambios Y reviso los códigos No se suma ninguno Es rara vez A menos de que el fallo sea extremadamente grande O cuando la conducción es prolongada Es de que capta otro nuevo código Y permite que Por ejemplo acá No tenemos otro código más sumado Entonces muchas veces funciona amigo Muchas veces funciona Si nosotros vamos manualmente Sacamos la bobina Vemos que se falla Luego sacamos el otro La otra bobina Y vemos que falla Y podemos determinar Sin embargo Lo que decía Es bueno que tengamos El acceso a este equipo A estos ciertos equipos Porque nos van a hacer Mucho más certero Un diagnóstico A que estemos Y va a sacar bobinas Y probar Es un método que yo utilizaba Funciona Si funciona Es muy bueno Es muy bueno Pero por supuesto Siempre va a dejar Un lugar a duda Esto pues Nos da casi un 100% de certeza Nos damos cuenta De que Pues El fallo No ha cambiado Para nada Tenemos siempre El fallo En el cilindro Número 4 Y podrán decir Bueno Entonces por eso Es de que no hay un nuevo código Puede ser Pero en base a lo que A mi me ha pasado Casi siempre No se guarda un código A menos de que Pues lo conduzca Por un tiempo O que lo tenga Un buen rato arrancado Entonces se almacena Un código Entonces para hacer Algo más rápido Pues lo podemos ver Nos damos cuenta De que el código No ha Perdón Que el fallo No ha cambiado Quiere decir De que sigue En el cilindro Número 4 Aquí se empieza A poner un poco Pues interesante La situación Puede ser Muchas cosas En este caso Quiero hacer la salvedad Puede ser Podía ser la bobina Pero ya vemos que no Puede ser la bujía Puede ser El problema Del consumo de agua Que hablamos al principio Puede ser De que Empaque de culata Defectuoso Puede ser Un inyector En mal estado Baja compresión En el cilindro Por la causa Del empaque Válvulas en mal estado Miren hasta donde Está llegando Esta falla 366 Y luego Pues así se mantiene Están quitando La bobina En torno El compañero Un poco fuerte Este sonido Están pensando También De que puede ser De que tenga Un problema En alguna espiga O algún conector De los inyectores Tal vez el inyector Número 4 Está destrabado No sabemos Vamos a quitar Este cobertor Y vamos a ver Que es lo que Encontramos aquí Dentro Vamos a quitarlo Entonces quité La tapadera Para ver si De repente Quien quita Tuviéramos Desconectada La espiga De este inyector No quiero tocarlo De hecho Porque no quiero Mover nada Sin antes Comprobar algo Porque podría Si yo toco Y tal vez Está falseando Y después pongo La candela Me puedo equivocar Y digo Si la candela Entonces mejor No vamos a tocar nada Viéndolo Lo veo bien Está bien conectado Bueno se ve Bien conectado Lo que si es De que los clip O los seguros Que traban En el inyector Que para que Permitan De que quede bien asegurado Y que no se salga fácil No los tiene Y ya se han quebrado Pero se ve bien Se ve que está Haciendo buena conexión Entonces vamos a Vamos a hacer la prueba Quería ver Si no estaba Zafado Verdad Por completo Pero no No es así Y bueno Esta es la que Teníamos ahorita En el número 4 Esta es la del cilindro Número 1 No la vamos a limpiar La vamos a poner Justamente así Como está Ven esta Ya la había limpiado Yo por si acaso Verdad Tenía suciedad Pero vimos de que no Entonces la vamos a cambiar De posición Y estas las vamos a dejar Siempre iguales Sería Esta La vamos a cambiar Por acá Y esta iría Con esta bobina De acuerdo Así que iría La misma bobina Y la misma candela En un cilindro Diferente Bueno entonces Ya estamos listos Acá Tenemos puesta La candela Del cilindro Número 1 En el cilindro Número 4 Vamos a hacer la prueba Estamos nuevamente Vamos a esperar Que nos deje entrar De nuevo acá Hemos puesto En la data Entonces Vamos a buscar Nuevamente La cuenta De Misfire Entonces Están hasta abajo La verdad No tengo ni idea Hasta este momento Que podrá ser Según me contó el cliente Pues ya lo revisaron Y Ah ok Miren nada más esto Parece que es algo Tan sencillo Como una bujía Como una candelita Nada más Se dan cuenta Ahora el fallo Está en el cilindro Pensé Pensé la verdad Que iba a ser Mucho más complicado Que esto Al principio Creí que iba a ser La bobina Cuando vi que En realidad No la habían cambiado Que seguía estando Una bobina Una bobina vieja Pensé que era La bobina Pero Luego de que no Pensé Tal vez Un inyector Puede ser Bajas compresiones Ah Puede ser cualquier cosa En realidad No Pero miren nada más Esto Es Es Al parecer Si es la candela Vamos a conectarlo Vamos a ver Que pasa Vamos a poner En retroceso Y efectivamente Miren nada más No hay fallo En el cilindro número 4 Miren hasta cuánto Suben el cilindro número 1 Que eso no tenemos Un problema Entonces lo que vamos a hacer Es que le vamos a poner Bujías nuevas Y vamos a ver Si nos mejora Si definitivamente En el resto No tengo ningún fallo En el 4 Que era No estaba el problema No hay Vamos a ponerle Bujías nuevas Que esa sería En este caso La solución Y vamos a hacer Algunas pruebas Como pruebas De estanqueidad Les quiero mostrar Cómo hacerlo Y en qué beneficia También le vamos a hacer Una prueba de presión Al radiador Para ver Qué es lo que está pasando Si tenemos alguna fuga Del por qué consume el agua Y por qué burbujea Entonces vamos a hacer esto Y les muestro En un momento Bueno entonces Vamos a hacer La siguiente prueba A medir Estanqueidad O fuga de cilindros Vamos a utilizar Estos manómetros Vamos a ser breves Únicamente les quiero mostrar Si hay algún problema En alguno de los cilindros Y luego pues Tal vez haga un videito Acerca de este Estos manómetros Este vacúmetro Perdón Cómo funcionan Y en qué nos beneficia Ahorita Vamos a hacer la medición Y les voy a Les voy a explicar Algo que les quiero comentar Es de que Hay diferentes formas De cómo poner En punto muerto superior El motor Porque Si nosotros no tenemos En punto muerto superior Cada uno de los Cilindros En donde vamos a hacer Las pruebas Básicamente Esto acá Nos va a arrojar Que tenemos una fuga O una pérdida Entonces Para hacer esta prueba Necesitamos Tener ese conocimiento Básico De que debemos De ponerlo En punto muerto superior Cada uno De los cilindros En donde vamos a hacer Las pruebas Porque si no Nos va a mentir Entonces Otra de las cosas Es que tenemos Que tener quitado El tapón La varilla La manguera De la admisión Tapón de radiador Y verificar En lo que es El escape Por si tenemos Alguna fuga Esto nos va a servir O esta prueba Que nosotros vamos a hacer Que es una prueba De estanqueidad Muy conocida Como prueba de estanqueidad Es que vamos a meter Presión En cada uno De los cilindros Vamos a simular La compresión Del motor En todo caso Básicamente Vamos a meter La presión En el cilindro Y vamos a ver Si tenemos alguna fuga Por alguna de las partes Nos sirve para verificar Si las válvulas Si alguna de las válvulas Están en mal estado Nos ayuda a ver Si el empaque De culata Están en buen estado O está dañado También nos ayuda A comprobar Si tenemos Cilindros O guías de culata En mal estado Entonces En los cilindros Me refiero A anillos Verdad Que los anillos Estén Ya muy gastados Y estén dejando pasar La compresión Hacia abajo Y la compresión Sea demasiado baja Entonces En este caso Yo no estoy haciendo Medición de compresión Porque lo que quiero verificar Es si tengo algún daño En la culata Eso es lo que a mí me concierne Porque el cliente Me habla a mí De un consumo de agua Y que en ocasiones A veces Tiende a sobrecalentar ¿Verdad? Entonces Yo necesito ver Si hay una pequeña pérdida En alguno de los cilindros Si el empaque de culata Tiene algún daño O si es algo externo ¿Verdad? Entonces Eso es lo que yo necesito ver En realidad Ahorita No me enfatizo Tanto en verificar El estado del motor Bueno Lo que yo hago Hay muchas otras formas De hacerlo Algunas personas Ponen el compresímetro Acá Y cuando Y le quitan El El centro O el segurito Que trae en la punta Y Ponen Enroscan aquí Y cuando giran El motor Y la aguja Hace esto Que se menea Cuando llega Sube un poquito La compresión Ahí pues Le sirve de indicador Para saber De que Ahí está En punto muerto Superior Algo otra Persona Hay otros métodos También Por ejemplo Poner una manguerita Acá Con un silbato Y Se pone Cuando no gira Y Se escucha el silbido Del silbato Valga la redundancia Pues Indica De que La compresión Está subiendo Hay otros métodos También que no me recuerdo Pero Uno de las De las que yo utilizo Básicamente Es esto Es un poco Quizás dirán Aquí inseguro Que se vaya Esa bolsa Para adentro Pero en realidad No No es ningún problema Si lo sabemos hacer Pongo la bolsa acá Y básicamente Tapo la entrada Y giro el motor Y cuando esa bolsita Salte Me indica De que la compresión Está en ese cilindro Específicamente Entonces Eso es lo que voy a hacer Ahorita Voy a girar Y cuando la bolsita Salte Me va a decir De que ya estamos De que estamos En punto muerto superior Con el cilindro Número uno Que la compresión Básicamente Está en ese cilindro Y así lo vamos a hacer En los demás Luego nos vamos En otro videito Vamos a hacer Un poquito más amplio Esto De conocer Cómo utilizar Los diferentes Métodos que hay Para poder saber Cuando estamos Cuando estamos En punto muerto superior Entonces Lo que hacemos Básicamente Aquí tengo yo Mi Ranch Con la extensión Es girar El motor Y cuando salte Pues ahí me indica De que está En punto muerto superior Ahí ya nos cayó La bolsita Ahorita la vamos a ver Y para dejar El pistón En la posición Correcta Lo que vamos a hacer Es meter una varillita Y colocarlo Justamente En la posición Indicada Ahí está Ahí está La varillita Y lo vamos a melear Vamos a que empieza A bajar ahí Y ahí está Entonces ahí está En punto muerto superior El cilindro número uno Y vamos a conectar Y bueno Acá está Lo tenemos Al menos El cilindro número uno Estamos bien Cero fugas De cilindros Acá Tenemos metido esto Voy a hacer un video Con respecto a este Este vacúmetro En específico Para mostrarles Cómo funciona Y Todo el funcionamiento De él Cómo se hacen las pruebas Pero acá Les quiero mostrar Está bien Tenemos la cantidad La cantidad de fuga En realidad Está a cero No tenemos ninguna Ninguna fuga No se ve ningún Ningún problema En este cilindro Vamos a probar el resto Y vamos a usar La misma secuencia Y como bueno Si conocemos La secuencia De encendido De estos motores Este sería Uno, tres Cuatro, dos O sea que Después de la compresión Del uno Seguiría compresión En cilindro número tres Entonces ahí es donde Vamos a poner nuestra bolsita Para no perdernos ¿Verdad? Bien Bien Listo Entonces vamos a Bueno Aquí tenemos En el cilindro número tres Y vamos a ver la fuga Les quiero mostrar Algo bien interesante Aquí en este cilindro número tres Entonces vamos a meterle La presión Y vamos a notar Algo aquí en el radiador Ok ¿No está la presión? No No Para la derecha Dale Dale más Dale más Entonces empiezan a dotar De que El nivel Del agua Acá Empieza a subir Empieza a subir Es subir Miren eso Está subiendo Ahí empezó A desbordarse Ahí está desbordándose Completamente Tenemos la presión acá Y tenemos Básicamente Una fuga Prolongada En este cilindro Pero por el empaque De culato Miren esto Ahí sigue Desbordándose el agua Tenemos una pequeña fuga En este cilindro Vamos a ver Que tanto es en el cilindro Número dos Y en el cilindro número cuatro Que nos hace falta Pero acá ya tenemos Un indicio De que tenemos un problema Nos sale la presión O la pequeña fuga Que hay La tenemos acá En el radiador Vieron de que el nivel Comenzó a subir Y a subir Ahorita se está cayendo Básicamente el agua De cierta manera O sea que Cuando el motor Ande arrancado Cuando el motor Este funcionando La compresión Que haya en ese cilindro Parte de esa compresión Se va a empezar A salir Hacia el radiador Y eso va a hacer Que perdamos El nivel De refrigerante Que debe haber En este caso Tenemos agua acá Porque así lo ha mantenido El cliente Pero lo que aquí Tenemos que mantener Es refrigerante Entonces aquí tenemos Un problema En el cilindro número tres Ya vimos de que si Hay una pequeña fuga Entonces por acá Va a estar ese problema Que nos mencionaba El cliente De la pérdida De nivel de refrigerante En el radiador Bueno acá tenemos El cilindro número cuatro Y vamos a ver A ver acá Las fugas Oh miren Nada más esto Miren Oh Este cilindro Acá está el problema Grande Miren nada más esto Miren acá Cuanto tiene nada más Miren Tiene una fuga excesiva Miren como burbujea Miren eso Y si le metemos más Estoy seguro De que va a ser Mucho más grande Oh Miren eso El problema Está en el cilindro Número cuatro Bueno entonces He ahí el problema Esa es la razón Del por qué Sucede esto Del por qué Se queda sin nada Vamos a poner Vamos a hacer otra prueba Acá De paso Aprovechando Hola Si se dan cuenta Sigue bajando O sea Tenemos una Una pérdida Ya revisé Todo lo que son Conexiones De mangueras Y no No hay ninguna Fuga Sin embargo Sigue bajando Sigue bajando Entonces Justamente La pérdida Está acá Con este comprobador Pudimos darnos cuenta De que En esta área De acá El cilindro número cuatro Entre el cilindro número cuatro Y el cilindro número tres Es donde tenemos un corte En alguna parte Del empaque de culata Y es el que nos está Provocando De que nos arroje El refrigerante ¿Verdad? Entonces Estas son las formas Amigos Vamos a colocar Las candelitas Y vamos a ver De que nos va a mejorar El fallo O vamos a ver Si en realidad Nos va a mejorar Porque estamos viendo Que en el cilindro número cuatro Tenemos una pérdida De presión Básicamente Una pérdida de presión Y tenemos una fuga O un problema En el empaque de culata Porque nos envía acá La presión Ahí sigue bajando esto Sigue bajando Y Puede ser de que no nos mejore Pero vamos a intentarlo Vamos a armarlo Y vamos a decirle A pues el cliente De que Si Definitivamente Hay un problema Con su empaque de culata Él me pidió Solucionar dos problemas Uno de ellos Era El temblor O la inestabilidad Con la falla En el cilindro número cuatro Y ya Vimos Cómo resolverla Cómo lo vamos resolviendo Allá están las candelas Las vamos a poner Y vamos a ver Si nos mejora Y lo otro era De que El carro Había momentos En un viaje largo Le recalentaba Y le botaba esto Le botaba el refrigerante Le quedaba vacío El radiador Y el depósito auxiliar Que va acá Y Bueno Cuando el carro Tenía un buen tiempo De estar funcionando Comenzaba a burbujear Acá en el depósito Entonces esas fueron Las quejas del cliente Y esas son las formas En las que La hemos determinado Entonces vamos a probar Si nos va a mejorar El fallo o no Y si no Pues ya sabemos De que también tenemos Un problema interno En el motor Bueno amigos Vamos a revisar entonces Si Nos ha hecho un cambio He arrancado Y bueno De inicio Se siente bastante bien Bastante parejo El motor Ahorita no está dando Vamos a poner un retroceso Que al ponerle carga Pues tendría a temblar más Y no subía Ok Ah Ahí está puesto el retroceso Y vemos de que no Los cuatro cilindros Están muy bien Ya no tiembla para nada El motor Está bastante bien Voy a Acelerarlo un poco Y ver si A la hora de acelerar Si nos falla Oh Que limpio se escucha Bastante bien Bastante bien No hay ningún fallo Si se pueden dar cuenta Efectivamente Si era Esa bujía A la que estaba dando El problema Pero vimos de que Tenemos este otro Inconveniente Con el Aparentemente Empaque de culata Muy probablemente Eso sea Les digo Muy probablemente Porque en realidad No hay Nunca puede estar uno El 100% seguro De un diagnóstico Es mentira Que uno puede estar Al 100% seguro Es muy difícil Llegar a eso Casi siempre Es un 90 95% Siempre hay una Probabilidad de un fallo Pero Según las pruebas Pues todo indica De que en lo que es La parte del cilindro Número 4 Y el cilindro número 3 En alguna de las partes Hay alguna fisura En alguna parte Del empaque Alguna parte Del empaque Está quemado En realidad Es algo leve Porque Nos dimos cuenta De que no hay Ninguna mezcla Ni de agua De aceite Ni viceversa Entonces Pero tenemos Una fuga De compresión En esa zona Entonces Por eso Nos saca El El refrigerante Del radiador Vacía el radiador Y cuando la persona No se da cuenta De que el radiador Está vacío Comienza a sobrecalentar ¿Verdad? Entonces tenemos Tenemos que resolver Esto Estas son Las formas De como Solucionar Estos problemas Espero que Les guste Y si me Llegan a traer El carro Para trabajarlo Pues les cuento Les cuento La continuación De este problema Que es lo que encontré Si era verdaderamente El empaque Si alguna fisura En la culata O algo Otra cosa Entonces Hasta la próxima Amigos Se pueden dar cuenta Ahí quedó No hay problema Si era la bujía Los invito A que sigamos Aprendiendo Día con día Para brindar Un servicio A nuestros clientes De la mayor Calidad posible Hasta la próxima